Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Adiós a famoso TikToker. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El popular TikToker estadounidense conocido como Timbo de Redneck partió el pasado sábado a los 18 años cerca de su casa en Florida a consecuencia de un accidente cuando conducía su camioneta, según anunció su familia. La madre de Timothy Sayaj, como realmente se llamaba, envió un comunicado a través de la cuenta de TikTok de su hijo que ha afligido a sus más de 200,000 seguidores. No hará más vídeos, no más vídeos en absoluto. Mi hijo tuvo un accidente ayer y no lo superó, dijo la madre del oxiso, Tassie Ires. Quiero agradecer a todos por todos los fans que tuvo. Amaba a TikTok y simplemente creía en todos los fanáticos y en todos los que lo apoyaban. Significó mucho para él. A veces no me escuchaba, él decía, tengo que hacer esto en TikTok, añadió. El popular TikToker estadounidense conocido como Timbo de Redneck partió el pasado sábado a los 18 años cerca de su casa en Florida a consecuencia de un accidente cuando conducía su camioneta, según anunció su familia. El cuñado de Timbo, identificado como Toño en su cuenta oficial de YouTube, contó en un vídeo que Timbo murió al salir disparado de su camioneta mientras estaba haciendo donas con el vehículo, conducir en círculos a toda velocidad y ésta a caerle encima. Partió este sábado en un accidente de camioneta con su novia, Corey Williams, en el patio delantero de la casa de su amigo Jai, dijo. Estaba haciendo donas en el patio delantero de la casa de su amigo Jai, cuando la camioneta se volcó y él salió volando por la ventana del lado del conductor y la camioneta le cayó encima, contó. En sus redes sociales, Timbo compartía vídeos sobre sus hobbies, como la pesca o las piruetas con su camioneta. También era un admirador del viejo sur y del expresidente Donald Trump, según el New York Post. TikTok, conocido en China como Douyin, ¿Chino? Pinjin, Douyin, es un servicio de redes sociales para compartir vídeos propiedad de la empresa china Vite Dance. La plataforma de redes sociales se utiliza para hacer una variedad de vídeos de formato corto, desde géneros como danza, comedia y educación, que tienen una duración de 3 segundos a 1 minuto, 3 minutos para algunos usuarios. TikTok es una versión internacional de Douyin, que se lanzó originalmente en el mercado chino en septiembre de 2016. Más tarde, TikTok se lanzó en 2017 para iOS y Android en la mayoría de los mercados fuera de China continental. Sin embargo, solo estuvo disponible en todo el mundo después de fusionarse con otro servicio de redes sociales chino, musical.ly, el 2 de agosto de 2018. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farandula. ¡Hula! ¡Gracias!